Milber Romero tiene su finca en Barrio La Trinidad, se dedica a la producción orgánica y logró cuatro estrellas. Mientras que Benigno Campos tiene la finca en San Gabriel de la Amistad, trabaja en reforestación y producción logrando cuatro estrellas también. Y Wilber Mata tiene un proyecto de producción de quesos en Canán de Rivas y este año recibió una estrella. Nosotros la tenemos en, bueno ahora Barrio La Trinidad, entre los Reyes y Pacuar, después del puente sobre el río Pacuar. ¿Cuatro estrellas ganó este año? Sí, gracias a Dios pudimos hacerlo, de poder obtener eso, que para nosotros es una bendición y una gran dicha, porque como me decía el compañero Mario, que somos poquitos los que lo hemos logrado. Y de buena, y de primera entrada, porque entramos de primero, entonces pudimos hacerlo, lograr ese objetivo de las cuatro estrellas. ¿Cómo se sienten al obtenerlo? Ah, pues es grandioso, en realidad es grandioso, porque dice que vamos haciendo las cosas bien. La finca se ubica en San Gabriel de la Amistad, es un distrito nuevo, pertenecía a Pejibaya en su momento. Y bueno, yo me dedico como profesional, soy pensionado en ese caso, ya retirado. Y desde 1989 comencé a desarrollar un proyecto de reforestación de la finca, una finca que se había abandonado, una finca que había quedado en verdaderas crisis en cuanto a malos manejos. ¿Contento por el galardón? No contento, feliz y sorprendido, porque en verdad, yo desde que escuché Bandera Azul, Ecológica, Agrícola, me emocioné y dije, yo me intereso mucho en esas cosas. Nosotros tenemos una finca de agricultura sostenible en Canadá, Ander Rivas, estamos ubicados a 50 metros al norte de la Iglesia Católica. Bueno, hoy reciben una estrella en este galardón. Sí, hoy es para nosotros muy importante el día, porque realmente es el producto de nuestro trabajo durante tiempo y hemos logrado calificar para este galardón, entonces ahí estamos muy contentos y nuestro producto estrella son quesos. Estas tres fincas fueron parte de las 23 que fueron galardonadas con la Bandera Azul Ecológica en la categoría Agropecuaria. El acto de entrega se llevó a cabo en las instalaciones del Ministerio de Agricultura y Ganadería en San Isidro del General. Por medio del trabajo que hacen, logran aplicar en las fincas la protección del agua, la conservación del suelo, el manejo adecuado de los residuos orgánicos, agroquímicos y otras acciones con reconocimiento de servicio ambiental. Asimismo, permite a los productores documentar todo el trabajo que realizan en la finca. Es importante notar, por ejemplo, que esto ha venido un aumento año con año, la gente está participando más, creo que la gente le está llegando el mensaje. El programa no ofrece ninguna regalía, no ofrece ningún premio más que invitarlos acá a venir a exponer los productos que ellos tienen. Alguna gente ha utilizado el sellito este para vender, vender ovejas, vender queso, vender vino, vender búfalos. Hay una serie de cosas que la gente lo está utilizando para hacer propaganda. Y mostrarle a la gente que sí se puede realmente producir en armonía con el ambiente es una cosa, no es fácil, porque algunos productores se retiran porque entendieron que había que hacer mucha inversión. La inversión es voluntaria, es para la finca, no estamos pretendiendo que la gente haga grandes obras, sino que cumplamos el plan de finca que al principio de año hacemos y que ellos puedan mostrar con documentos que realmente hicieron esto. Bueno, hoy es un día de fiesta, es una labor que los agricultores vienen haciendo porque producir alimentos, producir animales, o sea, el desarrollo agropecuario no es tarea fácil y si a eso le agregamos que es necesario cumplir una serie de criterios o recomendaciones de tipo ambiental para proteger el suelo, proteger el agua, hacer una gestión integral de los residuos, llevar a cabo prácticas de bienestar animal, reducir el uso de combustible, reducir el uso de energía, proyectarse a la comunidad de todas esas cosas buenas que están haciendo, pues eso realmente es un trabajo que requiere conocimiento, esfuerzo, energía, algunas veces inversión. Por esa razón en el Ministerio de Agricultura y Ganaría invitan a todos los productores a inscribirse y también formar parte de este programa. Gracias.